Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Duraludón, que ha recibido Buffito en el último parche. Buffito y Nerfeo, es decir, ha sido un pequeño cambio, tenéis ahí todos los datos en lo que es el vídeo del parche, ¿vale? Pero en resumen del resumen, ¿vale? Que no me quiero alargar mucho. Han cambiado que Duraludón sea más divertido y mejor para las teamfights y que sea peor para flipear objetivos, básicamente porque era un Pokémon que estaba destinado a ser simplemente un flipeador de objetivos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal el cambio. Vamos a jugar Foco Resplandor, ahora el Foco Resplandor nos da velocidad de ataque. Antes no, antes no teníamos esa velocidad de ataque, pero la teníamos de manera pasiva. Han bajado un poquito la velocidad de ataque de manera general, pero ahora la ganamos al tirar el Foco Resplandor, ¿de acuerdo? Habilidad, por cierto, que vamos a jugar, para que tuviera alguna duda. Bueno, nuestro Ninetales se va a morir ya. Sobre kill. No sé si está el jungla por aquí, pero bueno, no me voy a arriesgar tampoco, si aquí lo tenemos. Vamos a farmear. Me voy a morir, pero matamos, ¿no? Se hacen tres tíos arriba. Porque tenemos tres tíos arriba. Voy corriendo hacia abajo a ayudar, ¿eh? O sea, se ha quedado solo un tío abajo, nada, normal, le han reventado. Siempre por el tontito, siempre hay un tontito, chicos. El Trevenant y el Blaziken son premades, así que doy por hecho que el tontito es el Ninetales, ¿no? Que de hecho ha piqueado el último, teniendo dos carries en el equipo. Ah, no, alguien ha cambiado. Voy a poner cola dragón. Y voy a ayudar a este tío. Aunque no debería ayudarle, debería de ir a la línea que vamos ganando, la verdad. Es lo que debería hacer. Ahora, la línea que iba ganando va perdiendo, o sea... Disgusting. Todo por el Ninetales, seguro, 100%. Y곱, no. Todla, no. Todla, no. El tío con la flecha está haciendo lo que quiera Necesito que Blaziken entre sí o sí En el Desi Duai Si no, me va a ser muy complicado Porque al final el Desi Duai Me traquea y con la flecha me revienta Él puede apuntar la flecha Yo no puedo apuntar mis disparos Así que estamos ahí un poquito de ventaja Espero que tanto Trevenant Como Blaziken se den cuenta de esto Y vayan hacia adelante a por ese Este está muerto Ahora rompemos la base Vamos a confiar en el En qué celuleje mate al Desi Duai Que debería poder hacerlo Al menos ganarnos tiempo Hemos conseguido el objetivo de arriba Eso está bastante bien Hemos conseguido también el de abajo Vale, triple kill del B Sí que muy bien Habríamos de poder asediar por aquí algo, ¿no? Lleva el Chupavidas, tío Lleva el Chupavidas Que es un error contra Duraludón Porque como yo tenga la pasiva Se lo come con patatas Como tenga yo mi pasiva Me tira el Chupavidas Y a mí me vale verga El problema es que a mí mi pasiva Me la había quitado del A mí la pasiva me la había quitado El del Fox Con el giro Bueno, vamos a farmearnos la Wave Vamos para abajo corriendo Hemos perdido la base Mierda Un bot Estoy llegando Pero no No llevo a tiempo O sí, sí llego Sí, sí llego Sí, he llegado para mirar, ¿eh? Ah, que a Blazingen se los come con patatas Pero el Blazingen y el este Está muy bien Joder, tío Me lo ha empujado en 90 No lo ha hecho aposta, obviamente Pero tira mi botón de escape Hacia la derecha Y justo en 90 Se atira la ventisca Y me ha lanzado el Mewtwo encima ¿Lo habéis visto? Ha sido bastante XD Obviamente eso no lo ha hecho aposta No puede saber que yo voy a tirar ahí Tiramos esto aquí Vale, perfecto Defendemos Que la verdad es que no nos interesa mucho Defender esto, la verdad Yo soy honesto Pero ya han de poder Fuck Vale, no viene bien Ha hecho un over de mierda Ha hecho un over de mierda este Mewtwo Esto es un over de mierda Pero un over de 3 puntos ahí Es una cacota Porque luego ahí No podían haber metido 100 puntos De fácil Vamos todo Tenemos Trevenant y Blaze Aquí no tengo yo miedo Claro, es que te cancelan eso Es que esa habilidad es malísima Chicos Es que la habilidad es terrible En rango bajo En rango bajo o en game Es que no haya nada de CC La puedes liar Pero lo normal es ¡Uy! ¡Corre, corre! Me piro Me piro Me piro, pero Pero Me estoy cagando leches Creo que me Creo que tardo menos curándome Mi robo de vida Y farmeando Que Que vaqueándome Efectivamente Pues nada Se le ha caído al Mewtwo ¿Qué hacía ahí? ¡Buah! ¡Qué buena el! El stun está bastante guapo La verdad Me curo mucho, ¿eh? Vale Estamos bien Doble kill de este ¿Quiere flipear? ¿Quiere flipear mi este, eh? Vale Bueno, pues esto es el Duraluon, chicos Podéis jugarlo con Con el Podéis jugarlo, por supuesto Con las piedras Lo que pasa es que yo, chicos El Como te quedas tan estático Con el foco resplandor Y el foco resplandor es lo que te dará La velocidad de ataque Prefiero tener en la cola dragón Que si os habéis dado cuenta En muchas situaciones En esta partida Me ha sido mucho más útil Que las piedras Para tener ese extra De movilidad Tienes dos dases Más El botón de escape Pues este es el Duraluon Vamos a ver el daño que hemos hecho La verdad Duraluon se siente Pues un poquito distinto Ahora hay que gestionar mejor Cuando lanzamos Nuestro foco resplandor Pero bueno Como podéis ver El daño Sigue estando Bastante bien Vamos a darle Felicitar a A estos tres Sobre todo Que se le han Se le han marcado Nada chicos Este sería El cambio Buffo Nerfeo No sé muy bien Como llamarlo Lo llamaría Rediseño De lo que es el personaje Me gusta He chequeado El win ratio Está en un 49% Así que no ha cambiado Nada De hecho Creo que está peor De hecho Creo que puede ser Que antes estaba en 51% Puede ser que haya bajado Lo que es el win ratio De Duraluon Pero también puede ser Que sea Porque mucha gente Al ver que ha sido cambiado Gente que no lo juega Como puedo ser yo Perfectamente Lo ha estado probando Y al final Duraludor Que es un personaje Un poquito de mains Y tal Pues ha podido bajar Un poquito En su win ratio Fuerte like Que lo veáis en el vídeo Cualquier cosita Sobre el cambio De Duraludor En los comentarios Y no olvidéis Suscribiros Para sermos Sanos Y unas únicas Chao Que lo veáis en el vídeo